Si mi negra no me quiere, agüita de veneno, eso me voy a tomar, así Sirva, sirva, a favor de darle a los compadres Baile, comando, baile, eso sí que es alegría Oye marito, no tomarás agüita de veneno Eso Así Con cariño y con amor, para todo mi Ecuador A que goce mi gente, a que baile, que está sabroso Goza que goza Alzando el tono, así se toma todo Vamos bailando ¡Gracias!